Emprendedores 4.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 en nuestra tercera temporada para este año 2022. Y sí, llegó el día, el día de la entrega de los recursos de lo prometido por la Gobernación del Valle del Cauca, de los recursos de Valleín para todas estas empresas pequeñas que necesitan del apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y de la Alcaldía de Palmira para poder volver a reactivar sus negocios. Y me acompaña como siempre Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo te sientes? Hola Giovanni, feliz. Feliz porque definitivamente cada vez vamos encontrando la conectividad de muchos sectores para que nuestros emprendedores, para que nuestros pequeños empresarios permitan crecer. Esto hace parte de un inicio que vienen realizándose ya hace varios años y que cada año se va fortaleciendo más. El año pasado también estuvimos acompañando este tipo de entregas. Y hoy estamos encontrando un cambio en esos emprendedores. Muchos más pensando en la tecnología, muchos más pensando en la virtualidad que hemos venido promoviendo desde MSC. Y eso me tiene feliz, ver a los emprendedores conectarse con el desarrollo. Pedir beneficios no está mal. Salir adelante en busca de un apoyo a través del Estado no está mal. Buscar alternativas diferenciales de inversión y de recursos no solamente financieros, no solamente es dinero. También lo encontramos en este tipo de herramientas donde hoy algunos empresarios que ya vienen trabajando con años generando empleo, hoy se están innovando porque posiblemente están solicitando accesorios o herramientas que les permitan innovar en sus negocios. Y eso me tiene feliz, Giovanni. Sí, y estuvimos acompañando a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y a toda su comitiva, que vino también con el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Bravo, y la alcaldía de Palmira, por supuesto, en cabeza de Oscar Eduardo Escobar. Y tenemos estas imágenes para ustedes. Porque ustedes ven un proyecto de 10 millones de pesos, lo que alcanza a llegarle a un beneficiario. Así que estamos felices, nos sentimos. Hoy fue una jornada muy linda porque hoy arrancamos en Vige, luego Yo Toco, estuvimos en Ginebra, estuvimos en Buga y terminamos aquí en Palmira. Hola Giovanni, buenas tardes, pues bendecidos. Creo que hoy nos estamos acompañados muy bien, felices, porque definitivamente ver a estos emprendedores, especialmente a las mujeres de nuestro municipio, progresar, salir adelante, cuéntanos detalles. Bienvenida, por favor, tu nombre y el nombre de tu emprendimiento, de tu empresa. Ok, hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Sinisterra, soy la dueña del emprendimiento, restaurante, receta de mi pueblo. Tengo dos años trabajando, cuento con cuatro trabajadores. Y vea, hoy gracias a Dios el Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, he recibido congelador, nevera, remesa, de todo. Así que estamos súper bendecidos y gracias a ustedes por la entrevista, gracias a la gobernadora, al alcalde de Palmira. Palmira va para adelante. Recibió que ya nos lo dice, congelador, ¿sí? Congelador, nevera, remesa, de todo. La verdad, muy, muy bendecidos, muy bendecidos, súper bendecidos. Y miren que, la verdad, sí están trabajando, no hay que hablar mal de los políticos, porque no todos son ladrones, están trabajando. Y en Palmira sí que sí están trabajando. La verdad, súper bendecidos. Y ojalá pronto puedan haber más proyectos como eso para seguir ayudando más personas como yo que necesitamos ayuda del Estado. Bueno, y seguimos compartiendo aquí en Emprendedores 4.0 con este desarrollo económico. Palmira lo merece, los emprendedores y la conexión también. Bienvenida a Palmira nuevamente. ¿Cómo se siente usted al tener esta visita y obviamente a ver a todos estos emprendedores? Bienvenida nuevamente. Primero, feliz de estar con ustedes, porque esta plataforma yo creo que tiene mucho por celebrar. Finalmente es el ecosistema de actores del emprendimiento al que ustedes llegan. Y bueno, estamos aquí haciendo obeduría a lo que estamos entregando, porque la promesa de Valleín genera muchas expectativas en actores que han estado muy golpeados en estos últimos dos años. Y tenemos que reivindicar, no solo hablar de reactivación, Rubén, porque es que los emprendedores están reactivados. Tenemos que hablar de recuperación, de que empiecen a facturar y que la caja registradora se mueva de nuevo. O sea, la gente dice, vamos a reactivarnos. Ellos ya están reactivados, ellos han sido resilientes. Necesitamos es que en el balance, en el PIG de cada negocio, la recuperación económica y los ingresos sean percibidos. Usted hoy compartió un ratico con ellos, visitó cada uno de esos estanques que estaban el día de hoy ahí. ¿Cómo se siente? Muy emocionada, muy emocionada porque es muy importante apoyar, por ejemplo, el emprendimiento incipiente, el que están haciendo. Pero también a veces hay unos que estuvieron fortalecidos y fueron tan golpeados que estuvieron a punto de cerrar. Entonces, por ejemplo, ver aquí al joven de historias en bicicleta. Sí, que es un ícono del turismo para este país, que es de Palmira para el mundo, que ya tiene un estado de madurez y que no han tirado la toalla y siguen a empezar. Entonces, la gobernadora ha priorizado que aquellos que ya tienen, que están formalizados, que ya están generando empleos e ingresos, pues no tengan que suprimir sus nóminas, sino que por el contrario puedan tener una inyeccioncita, un músculo financiero que los apoye para dinamizar la economía de aquí de Palmira. Y yo pues en Palmira juego de local. Yo me siento feliz aquí. Esta es mi segunda ciudad y además la ciudad que me ha acogido, que me ha recibido con cariño, con la que estamos trabajando mucho desde la dirección de emprendimiento, de la Secretaría de Cultura, con el bosque municipal, con la plaza de mercado y todos esos proyectos movilizadores del alcalde Óscar Escobar que quieren darle un salto cuántico a Palmira. Y mostrarla diferente, porque creo que entre todos podemos empezar a mostrarla diferente. Las cifras también lo hablan, la seguridad también, pero ese factor económico es importante. Muchas personas también que nos ven a nivel internacional dicen, bueno, Palmira viene cambiando y vienen números positivos. ¿Un mensaje para todas estas personas? Pues tenemos que reivindicar también las narrativas de lo que somos. Es decir, nosotros somos una raza muy pujante, digamos que los actores del ecosistema emprendedor ya tienen un ADN para echar para adelante, como dice el logo de esta administración, el eslogan de esta administración. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la fe no haga que la gente quiera tirar la toalla. Necesitamos perseverar, insistir, persistir y nunca desistir. Ustedes cuentan con un gobierno departamental y un gobierno municipal que está comprometido y muy sensible, muy conmovido por todo lo que ha ocurrido y dispuesto a que echemos para adelante todos juntos, con todos los actores sociales, todos los grupos poblacionales de Palmira, para que haya articulación, cooperación y podamos dinamizar esa economía que nos va a reivindicar, porque con más ingresos va a haber bienestar para todos. Amén, Dios la bendiga, muchas gracias. Bueno, a ustedes y un abrazo pues a todos, a todos y sigan aquí pendientes de Emprendedores. Emprendedores 4.0 Y hablando de todo este tema TIC, de tecnología de información y comunicaciones, vamos con esta nota, porque nuestro secretario TIC, de la Gobernación del Valle del Cauca, fue nominado a Personaje del Año precisamente por toda su gestión, en todo lo que tiene que ver con la transformación digital del Valle del Cauca a la industria 4.0. Y nos despedimos desde el Centro de Convenciones Amaime, aquí en la ciudad de Palmira, con todos estos emprendimientos y estas bonitas noticias de la digitalización, de la transformación digital, de la reactivación económica del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó. Un saludo para todos ustedes, recuerden darle like, suscribirse y compartir con todos sus amigos para poder llegar a muchísima más gente con este contenido de Emprendedores 4.0, Desarrollo Empresarial 4.0 y Emprende Hub. Muchas gracias Rubén por haber estado conmigo como siempre. Johnny, a ti y a todos nuestros amables televidentes, oyentes, gracias por compartir con nosotros. Gracias por ese me gusta y compartir. Siga conectado con nosotros, seguiremos fortaleciendo la educación, de la tecnología, de la información y las comunicaciones. Ese es nuestro lema, eso es lo que queremos para todos los empresarios. Recuerden participar de los talleres que estamos ofreciendo desde MSC, para que todo el talento humano, los jóvenes, los niños, los que están escuchándonos en este momento, los colegios públicos, privados, ese potencial debemos que empezarlo a fortalecer desde ya. Y el mensaje también es para todos los colegios, que nos permitan llegar a todas estas comunidades para que podamos fortalecer esa tecnología, la información y la comunicación, para que el Valle siga siendo la potencia número uno del país. No solamente por lo económico, sino también por lo social y por su tecnología. Dios los bendiga, cuídense mucho. Chao. Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas. Gracias.